La mayoría de nosotros sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por al menos un 70% de agua. Pero ¿de qué agua está hecha usted? No todas las aguas son iguales. Por esta razón y para mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones, lo esencial es ser consciente del agua que bebemos. Por ello, desde 1974, Enagic ha sido pionero e innovador en tecnologías de ionización de agua alcalina. Al integrar la investigación científica con la mejor artesanía japonesa, los sistemas Kangen Water de Enagic mejoran la fuente de vida más vital de la naturaleza, el agua, en todo el mundo. Presentamos una de las últimas innovaciones de nuestro siglo. Kangen 8, la máquina antioxidante más poderosa de Enagic con 8 placas de titanio sumergidas en platino para mejorar la ionización del agua y aumentar el potencial de producción de antioxidantes. Con increíbles características fáciles de usar como encendido y apagado automático, tecnología plug and play, limpieza automática, tecnología de filtro inteligente, panel LCD a todo color y 8 idiomas en audio y pantalla, la Enagic K-8 se llama la poderosa K-8 por algo. El ionizador de agua K-8 con certificado ISO genera una corriente continua de 5 tipos versátiles de agua para cubrir con todas sus necesidades comerciales. Agua fuerte Kangen, agua Kangen, agua neutra, agua de belleza y agua ácida fuerte. Beneficios del agua Kangen, hidratación y potabilidad, eliminación de radicales libres, fomento de la longevidad, desintoxicación. Beneficios del agua ácida, limpieza libre de tóxicos, higiene personal y ecológica. Con Enagic Kangen K-8, la próxima tendencia de electrodomésticos de cocina se convertirá en su mejor amigo que lo ayudará a cuidar su salud día tras día y a ahorrar dinero a largo plazo sin contaminar el planeta. Únase a la oportunidad comercial de Enagic para toda la vida para emprendedores que desean montar la ola de la industria de la salud y el bienestar dentro del modelo del negocio en el hogar. Si le interesa convertirse en cliente o distribuidor, por favor visite nuestro sitio web. Cambie su agua. Cambie su vida. 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 Camb